Sí, Natalia, si gustas que arranquemos. Ok, claro que sí, Atsiri. Hola. Hola, buenas tardes. Deja que empiece a grabar, ¿ya estás grabando? Pues ahora sí, podemos empezar esta mesa de la tarde. Hola, bienvenidas, bienvenidos todos al Coloquio de Investigación en Arte, la ciencia de comunicar las artes, las artes de comunicar la ciencia. La tarde, noche, casi de hoy, ya estamos, aquí estamos en la onceada mesa del coloquio, en la que vamos a participar con dos ponencias, están de Asamad Méndez Suárez, por parte de la Universidad Metropolitana, de la Universidad de Xochimilco, y Randan Cole, por parte de la Universidad Veracruzana. Vamos a tener 20 minutos para que cada ponente nos comparta su posicionamiento, su ponencia, y al final haremos las preguntas que pueden ya sea emitir aquí de Viva Voz por la plataforma de Zoom, o también por las redes sociales, por Facebook, si las escriben en el chat, las leeremos con gusto. Vamos a empezar el día de hoy con Asamad Méndez Suárez. Voy a leer una breve semblanza de él, quien nos va a compartir su ponencia, Territorios del Arte, la pintura y la escultura urbana en Jalapa. Asamad Méndez Suárez, pintor y geógrafo por la Universidad Veracruzana, maestro en estudios de la cultura y la comunicación por la misma UB, actualmente es doctorando en ciencias y artes para el diseño por la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha realizado diversas exposiciones pictóricas en México y en España. Ha colaborado como ilustrador científico y fotógrafo de naturaleza en registro de flora y fauna en Veracruz para el Instituto de Ecología, el Instituto de Investigaciones Forestales y Biodiversity. Actualmente desarrolla la investigación pintura y escultura urbana en Veracruz. Pues, adelante Asamad, el micrófono y la pantalla es tuya. Bien, comparto. ¿Ahí lo pueden ver bien? Sí. Bien, buenas tardes. Primeramente quiero agradecer a los organizadores del evento por la invitación y la asistencia de todos ustedes. Esta tarde presentaré la ponencia titulada Territorios del Arte, la Cultura y la Escultura Urbana en Jalapa, la cual forma parte de un proyecto de investigación llamado Pintura y Escultura Urbana de Veracruz y que precisamente comenzó aquí en Jalapa hace unos años atrás. Pero que poco a poco se ha ido ampliando, no solo en el registro, la catalogación y el mapeo de este tipo de aspectos artísticos en otros municipios y regiones del Estado, sino en distintas perspectivas de estudio, incluyendo a los productores y la percepción de las personas. Sebran en Jalapa. Lapa sigue siendo el principal observatorio debido al número de piezas que condensa y su importancia dentro del contexto histórico, social y cultural del Estado. El uso de la pintura o la escultura como medio de expresión y propaganda de las ideas de grupos de poder no es una práctica moderna, sino que está arraigada a la evolución social del ser humano, produciendo formas simbólicas y comunicativas para el control ideológico mediante la invención de mitos asociados a la historia política, social y cultural expresados en el territorio. Al respecto, Terrence Holtzman señala que la función de los mitos en la construcción del discurso histórico, en la producción de significaciones sociales y de las identidades colectivas constituyen formas de manipulación ideológica. La historia del arte, por ejemplo, nos permite observar cómo desde la prehistoria y las antiguas civilizaciones, la pintura y la escultura, más allá de sus aspectos formales y estéticos, constituyen representaciones físicas y simbólicas de los procesos de concentración social, de la expansión territorial y del dominio ideológico. De igual forma, en las civilizaciones mesoamericanas, este tipo de práctica artística cumplía la misma función. Aunque la mayor parte de los murales y piezas escultóricas fueron soterrados y destruidos durante la colonización, algunos elementos se preservaron permitiendo entender su organización social a través de sus formas simbólicas asociadas a los elementos culturales, al conocimiento del corvo o bien a hechos histórico-políticos de las dinastías del poder. Pero que con sus diversos matices narrativos y estéticos, más que simple decoración, constituían un medio discursivo para la legitimación del poder. Durante los siglos XVI al XIX en México, se vivieron etapas de opresión social y la producción de pintura mural se volvió hacia el interior de los espacios religiosos como complemento de los mitos evangelizadores y la imposición de las nuevas estructuras de pensamiento. Es a partir de la segunda mitad del siglo XIX que con el impulso modernista propiciado por el porfiriato, se comienzan a configurar las transformaciones territoriales, económicas y sociales que marcaron esta etapa de modernización del país como Estado independiente y posteriormente como Estado nación. Como señala Benedict Anderson, las representaciones simbólicas de lo mexicano a finales del siglo XIX fungen como mecanismos ideológicos basados en la invención de mitos, símbolos e identidades útiles para preservar y resignificar hechos y personajes del pasado, pero sobre todo para... Disculpa, aprovechando la interrupción, se escucha muy bajito tu volumen, ¿podría ser que te acercaras más al micrófono? Sí. Ay, muchas gracias. Sí, gracias. Repito, como señala Benedict Anderson, las representaciones simbólicas de lo mexicano a finales del siglo XIX fungen como mecanismos ideológicos basados en la invención de mitos, símbolos e identidades útiles para preservar y resignificar hechos y personajes del pasado, pero sobre todo para legitimar la ideología nacional impuesta por el poder. Dentro del contexto veracruzano podemos encontrar vestigios de estas distintas etapas históricas, desde pictogramas o grabados esculpidos en cavernas y afloramientos rocosos, pasando por las representaciones mesoamericanas, así como la presencia de elementos artísticos modernos y contemporáneos, producto de los procesos de conformación de lo que hoy llamamos República Mexicana. A principios del siglo XIX, la Revolución Mexicana propició que algunos artistas como David Alfaro Siqueiros o Juan Fernando Laguibel se refugiaran en Veracruz, mientras que otros como Gerardo Murillo, el doctor Atle o José Clemente Orozco se establecieron en Orizaba participando en los batallones rojos carrancistas, desde donde diseñaron carteles en apoyo a la lucha del movimiento obrero y publicaron la revista La Vanguardia. Fue hasta el gobierno presidencial de Álvaro Obregón que el rescate de los valores nacionales y el reforzamiento de la identidad mexicana llevarían a José Vasconcelos, secretario de Educación Pública del Gobierno de México, a diseñar y promover una ideología nacionalista a través del arte, conformándose en 1922 el Sindicato Revolucionario de Obreros Técnicos y Plásticos que con la influencia de Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco albergó a la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, origen del movimiento muralista mexicano y cuyo objetivo fue extender la práctica de la pintura mural por todo el país como herramienta didáctica para la difusión de símbolos, mitos y narrativas visuales útiles para la construcción ideológica del Estado mexicano. Al respecto, Juan O'Gorman señaló que el movimiento muralista mexicano existió porque al gobierno le interesaba esta forma de expresión como medio de educación social y de construcción de la historia de México. El discurso del muralismo mexicano era entonces una ideología que buscaba hacer conciencia y rescatar los valores políticos y sociales. Jalapa, capital de Estado de Veracruz desde 1824 por decreto del expresidente Guadalupe Victoria es reconocida nacional e internacionalmente por tener un sector artístico diverso, sólido y plural. Un ejemplo de ello es la implantación de elementos pictóricos y escultóricos en el espacio urbano, lo que ha conformado un legado artístico único asociados al desarrollo histórico, social y territorial de la ciudad, realizado por pintores y escultores locales, nacionales y extranjeros. En este contexto, Jalapa contaba con 243 piezas artísticas hasta el año 2019, de los cuales 75 son piezas murales, 22 son murales escultóricos o también conocidos como relieves, 44 esculturas, 46 estatuas y 56 bustos, pero también cuenta con seis monumentos arquitectónicos y dos jardines escultóricos. La mayor parte de la obra plástica urbana está constituida por elementos conmemorativos, los cuales hacen referencia a sucesos heroicos asociados a la defensa del territorio y de los recursos naturales de los veracruzanos, al origen y la identidad de lo veracruzano y lo jalapeño, así como representaciones de personajes ilustres nacionales, estatales y locales, con un 56%. Las piezas alegóricas o propositivas como le llaman algunos productores representa el 23% y el 20% es para piezas de estilo decorativo, mientras que el 1% corresponde a narrativas religiosas. Sin embargo, más allá de las mitologías de poder que pueden representar los lenguajes estéticos contenidos en estas expresiones plásticas con los que podemos estar en desacuerdo o no, está su valor artístico e histórico, pues cada pieza posee características formales y atributos simbólicos que le otorgan cualidades únicas y que en conjunto dotan de una significación e identidad cultural a la ciudad. En estos cuadros podemos ver, bueno, en primer lugar, el número total de piezas y cómo están divididas por tipo de pieza, como ya lo mencioné, y vemos otro cuadro donde he denominado un cuadro sobre la tenencia de estas piezas y quiénes están a cargo de resguardarlas en la actualidad. Como podemos ver, en su mayoría dependen del ayuntamiento de Jalapa, pero hay otros actores como es el gobierno del estado, el sector académico, la empresa privada y las organizaciones civiles principalmente. Dentro de la dinámica de implantación por décadas de pintura de escultura urbana, podemos ver cómo ha sido este movimiento de las piezas de arte público a lo largo de 100 años del siglo XX y lo que llevamos del XXI. Y, bueno, están ahí identificadas y claramente podemos ver que hacia finales o durante la segunda, digamos, etapa, durante la segunda mitad del siglo XX, es cuando hay un mayor número de implantación de piezas, sobre todo conmemorativas, como podemos ver la línea roja que son los bustos, hay un, pues es la mayor cantidad de piezas que se presentan, entonces podemos ver cómo ha sido este, este, digamos, esta dinámica de implantación de las piezas artísticas. Con base en los planos de Jalapa de los años 1920, 1950, 1980 y 2015, se establecieron tres periodos de análisis de la obra plástica asociadas al desarrollo territorial de la ciudad. Este primer mapa corresponde a la mancha urbana durante las décadas de 1920 a 1950, que abarca lo que hoy llamamos centro histórico. Durante este periodo se implantaron una decena de elementos artísticos en el espacio público de la ciudad, principalmente de estilo clásico, entre los que sobresalen las estatuas de Sebastián Lerdo de Tejada, a Rafael Lucio y a Enrique C. Repzame, esculpidas en 1913 por Enrique Guerra y que actualmente se localizan en la escuela primaria Repzame. De este mismo autor es el conjunto escultórico de las cuatro virtudes cardinales, esculpidas, tres de ellas Justicia, Fortaleza y Prudencia por Guerra en 1910 y las cuales fueron donadas a la ciudad e implantadas en el sitio hasta el año 1931. La cuarta pieza Templanza es una réplica realizada por Armando Zabaleta León en 1979. Este conjunto escultórico se adoptó como símbolo de la ciudad a lo largo del siglo XX. Incluso en la década de los 90 era común observar su reproducción gráfica y fotográfica en revistas, carteles y cualquier tipo de producto promocional de la ciudad como se hace hoy día con la Araucaria. Cabe mencionar, aunque no es precisamente escultórico, que desde mediados del siglo XIX existía el monumento en memoria a los tenientes Ambrosio Alcalde y Antonio García, el cual es el primer elemento erigido en el espacio urbano en el año 1857, levantado en el sitio en que fueron fusilados por el ejército estadounidense durante la Inversión Norteamericana de 1847, así como el monumento dedicado a la Constitución de Cádiz que existió alguna vez en donde ahora se encuentra volviendo al siglo XX, de estilo clásico son las estatuas y relieves que adornan las columnas del pebetero olímpico en el estadio Heriberto Jara Corona, así como el águila que Guillermo Ramírez esculpa en 1926. Es hasta 1943 que Rodolfo Domínguez Bello esculpa la estatua al geógrafo Agustín Díaz, miembro de las expediciones de Humboldt, pero ya con un ligero estilo moderno. Durante esta etapa de recesión escultórica durante la década de los 30, la pintura mural surge en Jalapa con un conjunto pictórico pintado por Feliciano Peña, José Chávez Morado y Francisco Ángel Gutiérrez Carreola, quienes eran miembros de la Lear y en cuya obra plasmaban la ideología socialista del movimiento. Feliciano Peña culmina los frescos llamados antifascistas, que es un conjunto pictórico compuesto por las piezas Lenin, los campos de concentración, los campos de concentración, terrible amenaza fascista, la barrera que se oponía al fascismo, nacimiento de una vida y el hombre asfixiado por los gases. Mientras que Gutiérrez Carreola plasma los retratos de los libertarios Yanga, José María Morelos y Pagón, Benito Juárez y Emiliano Zapata en 1936. Por su parte, José Chávez Morado realiza el fresco La lucha antiimperialista en Veracruz en el año 1937, en el cual se relata de la defensa del territorio y de los recursos naturales ante las invasiones del ejército norteamericano en 1914. Pintados en el segundo piso del edificio que en su momento albergaba a la Escuela Normal Veracruzana, actualmente Facultad de Economía, Estadística, Informática y Geografía de la Universidad Veracruzana, los autores trataban de concientizar a los estudiantes acerca de las consecuencias del fascismo por una parte y por otra reafirmar la lucha por la defensa del territorio. Sin embargo, en 1940, el director de la Escuela Normal, Manuel C. Tello, ordenó cubrir los murales por considerarlos inmorales y por fomentar los ideales comunistas, hasta que fueron rescatados parcialmente en 1968 el mural de José Chávez Morado y en 1991 el mural de Feliciano Peña. Una segunda etapa de crecimiento y desarrollo urbano se dio durante las décadas de 1950 a 1980, lo que propició un cambio de actividades en la relación centro-periferia, condensando la actividad comercial, administrativa y académica en la zona centro y desplazando las zonas habitacionales hacia la periferia, lo cual tuvo incidencia en las transformaciones de las vías de comunicación y los espacios públicos que las interconectan. De temática nacionalista, uno de los primeros murales en el espacio público abierto es el héroe de Nacosari, realizado en Mosaico Veneciano por Francisco Eppens en 1958, el cual fue dispuesto en los patios de la antigua estación del ferrocarril y que relata el hecho heroico realizado por Jesús García Corona en Nacosari, Sonora. Sin embargo, con la transformación vial de la zona durante los años 60, el mural quedó en su sitio original, pero su entorno urbano cambió, a lo que actualmente se conoce como la Plaza de la Cruz. Uno de los pintores más prominentes de esta época fue Mario Rosco Rivera. Algunas de sus obras son Veracruz Revolucionario, pintado en 1961 en el edificio de la biblioteca universitaria, hoy Administración Escolar de la UB. Lucha de Obreros, realizado en la sede del Sindicato de Obreros Textiles, los adolescentes en la Escuela Antonio María de Rivera, ambos en 1962, así como el mural Liberación en el Tribunal de Justicia. Pero también sobresalen las obras de Norberto Martínez, como el conjunto de murales conocidos como El Comercio, pintados en 1959 al interior del mercado Jauregui, bajo la técnica de esmalte sobre mosaico. Historia del Derecho, el Hombre y el Conocimiento en 1964 son otras piezas de este mismo autor. Así como también sobresale la obra de Pablo Platas con temáticas ecológicas o los murales en apoyo del movimiento campesino pintados por Teodoro Cano en el edificio de la Liga de Comunidades Agrarias y Campesinales. Sin embargo, el muralismo no solo abarcó la práctica pictórica, sino también la escultórica, como es el caso de los relieves Quetzalcuá y Quintláhuac esculpidos en 1964 por el Naito Tamaris o el maíz de Teodoro Cano localizado al interior de la biblioteca de la ciudad. La conectividad vial entre la zona centro y la periferia propició el desarrollo urbano y la construcción de avenidas más amplias como Manuel Ávila Camacho, Ignacio Lallave y Ruiz Cortines hacia el este, las avenidas Jalapa y América hacia la zona norte, así como las avenidas 20 de Noviembre y Circunvalación hacia el oeste. A partir de este momento cobra relevancia la escultura oficialista mediante la implantación de estatuas y bustos conmemorativos a héroes nacionales, a personajes políticos o ciudadanos y industrias locales. En 1963 se implanta en la explanada principal del barco Juárez el bronce a Benito Juárez García de la autoría de Juan Fernando Lallivel y las estatuas de Alberto Tejeda e Ignacio de la Llave, así como piezas de Ernesto Tamaris y Humberto Peraza son dispuestas en distintas avenidas y nodos populares. Como contrapeso a la escultura oficialista, surge la escultura moderna y abstracta gracias a la Universidad Veracruzana con artistas como Ignacio Pérez Solano, Kiyoshi Takahashi, Marcelo Morandín o Rafael Villar, quienes tienen obra tanto en espacios universitarios como en espacios públicos. En un tercer corte se muestra una etapa de crecimiento urbano hacia la zona norte y sur de la ciudad durante la década de los 80 y 90. Es durante los primeros años del siglo XXI que el crecimiento urbano en esta zona mezcla la actividad industrial, comercial, política, educativa y educacional diseñándose vías de comunicación más amplias que conectaran estas nuevas zonas periféricas con el núcleo urbano intermedio como son las avenidas Murillo Vidal, Circunvalación, Lázaro Cárdenas, Circuito Presidentes y Arco Sur principalmente bajo una lógica que privilegia las grandes dimensiones viales y de las edificaciones y incidiendo también en la práctica artística urbana. En este sentido se continúan insertando piezas en el centro de la ciudad como en la zona urbana intermedia. Para principios de los 80 la producción de pintura mural era escasa predominando la escultura oficialista como la no oficialista. Sin embargo algunos pintores como José Hernández del Gadillo o Sol Levenson realizan obra en algunos recintos de la universidad mientras que Melchor Peredo plasma temas alusivos a la historia veracruzana en el Palacio Estatal de Gobierno. De igual manera Teodoro Cano esculpe diversos relieves en instituciones públicas relacionadas con el Estado como Historia de la Medicina a la Reforma Educativa a los Maestros Veracruzanos y la Justicia por señalar al mundo. Durante este periodo el poder político estaba firmemente asentado por lo que la producción de obras cultóricas como narrativa representada en estatuas y gustos vivió su momento de mayor consumo. Escultores como Ignacio Pérez Solano Juan Fernando Lavible Víctor Gutiérrez Humberto Peraza Julián Martínez Carlos Espino Jesús Torres Salazar Erasmo Vázquez Lendecchi por mencionar algunos reproducen un panteón de personajes públicos relacionados con el sector político académico y empresarial principalmente mientras que por parte de la práctica escultórica abstracta se vuelve más importante cada vez debido al impulso de la universidad destacando la obra de Ignacio Pérez Solano Ernesto Paulsen Leonardo Nierman Roberto Rodríguez Rafael Villar Marconi Landa Roberto Salazar Nina Hall Rocío Sagaón Elsa Náveda Enrique Carvajal Sebastián quien erige la Araucaria localizada en el nodo vehicular de las abeas Lázaro Cárdenas y Araucarias la cual fue encargada para ser símbolo de la ciudad por el exgobernador Fidel Herrera Beltrán a partir de la segunda década del siglo 21 resurge la pintura pública con la interacción de diversos espacios públicos de la ciudad pero con características monumentales y diferente concepción estética tal fue el caso de la obra de Daniel Berman y Lucía Prudencio a lo largo del deduco del Parque Juárez el mural Jalapa Antigua de Manuel Lohgerstal en la fachada del Centro Comercial Ánimas o las obras de Manuel Cruz Gerardo Vargas y Henry Ocada sin embargo este proceso histórico en la prestación de pinturas de piezas artísticas no es estático como pudimos ver en la gráfica sino que va cambiando de acuerdo a los gustos estéticos de la época pero también de acuerdo a los factores ideológicos y a las diversas problemáticas producto de la actividad humana en la ciudad es así como se implantan nuevas piezas continuamente pero también son borradas desplazadas reubicadas e incluso robadas de esta forma la presencia de piezas pictóricas o escultóricas a lo largo de más de siglo y medio en el espacio urbano de Jalapa permite comprender cómo esta práctica artística constituye un elemento fundamental en la territorialización de las relaciones no sólo del poder político sino de otros actores como el académico la empresa privada y la sociedad civil quienes intervienen en los procesos de producción significación e implantación de la obra plástica urbana en consonancia con la perspectiva de Milton Santos es necesario comprender esta práctica cultural como la existencia de elementos urbanos como un sistema y no sólo como colecciones de objetos pues su utilidad pasada actual o futura proviene de su uso simbólico y funcional por quienes los crearon o los heredaron en este sentido la cultura y la escultura mural que realizan los grupos de poder en nombre de la colectividad debe a la utilidad de la memoria y la conmemoración como mecanismo de legitimación social ya que esta práctica artística nos aproxima a ver la obra no sólo como un objeto estético localizado en algún lugar concreto sino a través de sus funciones simbólicas asociadas al territorio por lo que la presencia de una obra de arte en el espacio público no es sólo un discurso institucional o del colectivo al que representa sino que tiene un valor de uso como instrumento de afirmación cultural eso sería todo muchas gracias por su atención muchas gracias a Samad muy interesante esta perspectiva este recorrido que nos haces por la producción cultural de Xalapa y también por los espacios que lo contienen y las representaciones que se han conservado y que seguimos pudiendo apreciar muchas gracias creo que hay muchas cosas que podemos retomar para la discusión del ratito primero antes de la discusión vamos a escuchar la ponencia de Randall Cole y a continuación ya hacemos damos espacio a las preguntas brevemente voy a presentar a Randall Cole quien recibió su BA en música de la Universidad de California en Santa Cruz su maestría en esto no perdón su maestría en etnomusicología de la Universidad de Hawái y su doctorado en historia y estudios regionales de la UVE ha grabado varios CDs unos con composiciones suyas y otros basándose en investigación original el más reciente es Homenar con música del guitarrista Orizabeño Octavio Ñañez también ha publicado varios textos entre ellos Echos de la Bamba una historia etnomusicología sobre el son jarocho en Veracruz declaraciones del son el requinto jarocho en una creación social y músico pagado toca más son entre interrogaciones una mirada al mercado laboral del músico en Jalapa del músico en Jalapa Veracruz actualmente Randán Cole es maestro de la facultad de música de la UVE y miembro del sistema nacional de creadores bienvenido Randán el día de hoy nos comparte su ponencia titulada música del cine en la facultad de música de la UVE arte artesanía o ciencia esto como pregunta adelante Randán gracias es investigadores no creadores para aclarar perdón muchas gracias la música ha tenido un papel fundamental en la proyección de películas desde la invención del cine y desde el año 2019 se ha ofrecido como parte de la maestría en música el curso objetivo música del cine esta materia ha tenido el objetivo de presentar la historia y la teoría de esta disciplina además de crear oportunidades prácticas para los estudiantes en la creación de composiciones originales para los medios audiovisuales el objetivo de esta ponencia es presentar algunos resultados de este nuevo camino para los estudiantes y señalar su importancia tanto musical como socioeducativo debo mencionar que aunque originalmente se llamaba música del cine ha cambiado su nombre y ahora lo estoy llamando música para medios audiovisuales porque hemos ampliado las oportunidades donde puedan participar los estudiantes por ejemplo hace un año hicieron la música para dos documentales de tele veracruz teatro de la guerra y el otro veracruz afrodescendiente los dos que se pueden encontrar en youtube y actualmente están trabajando en dos proyectos la musicalización del video los mendigos que es de la facultad de teatro es una obra de teatro que grabaron entonces van a hacer la música para esa producción y también para una serie de radio que se llama piratas de radio más con la participación también este periodo de estudiantes de la especialización en estudios cinematográficos entonces mi objetivo aquí es más bien presentar como dije algunos resultados de este nuevo camino no es tanto provocar un debate sobre las definiciones de arte artesanía o ciencia aunque incluyo ese ese en el título y es válido hacer la pregunta por mi propia formación como etnomusicólogo principalmente porque este interés por la música y el cine y yo veo que es más bien porque en la etnomusicología siempre estamos intentando entender las funciones y los usos de la música dentro de la sociedad y para mí música del cine es uno de los más interesantes entonces como parte de esta experiencia educativa se estudia la historia la teoría de la música del cine con respecto a la historia desde el principio que empezó este arte por ejemplo el uso de la música como efecto sonoro para el cine mudo también lo que algunos llaman la época clásica de la música de la música del cine con compositores como Bernard Herrmann por ejemplo el uso de música popular sobre todo en los años 60 y 70 uso como de jazz pop y compositores como Lalo Schifrin el regreso a lo que llaman clasicismo o realmente lo que llaman ahora neoclasicismo o neoclásico con compositores como John Williams compositores de los temas de Star Wars y ahora también música de cine que llaman algunos llaman la nueva escuela con compositores como Hans Zimmer con respecto a teoría eso ha sido un poco más problemático en parte porque realmente no hay una teoría que englobe todo lo que es música del cine entre las fuentes un punto que parece que todos están de acuerdo en términos teóricos es que la música para el cine el objetivo de componer música para el cine no es crear una obra maestra musical en cada momento la música tiene que apoyar los aspectos visuales o por lo menos ayudar a encontrar la historia o contribuir en alguna forma la historia que existe en la película y para muchos cada película es su propio universo por eso no se puede o por lo menos no he encontrado perdón una teoría para encapsular todo cada película hay que entender de su propia manera entender su propia historia y empezar de ahí en términos prácticos sin embargo si hay mucha énfasis en el uso y desarrollo de leitmotifs como usaba Wagner hay muchos compositores que toman eso como su punto de partido la creación de temas que pueden representar personajes dentro de la película pueden representar emociones objetos ideas etcétera el primero viene del documental que mencioné que hicieron para Tele-UV que se llama Veracruz Teatro de la Guerra y este es el a ver si puedo compartir la pantalla este es la música de apertura la música de cortina que se escucha al principio de cada episodio de cortina Entonces, creo que queda claro que la intención aquí es introducir el tema, pero también mostrar lo dinámico que es y cómo el título indica, cómo se trata de Veracruz, Teatro de la Guerra. Habla mucho de esos eventos, batallas, etc. La música, la intención de la música en este caso es preparar el público para lo que viene después. El segundo ejemplo viene de un cortometraje que hizo un estudiante de la especialización en estudios cinematográficos y que dos estudiantes que estaban estudiando conmigo hicieron la música. El video se llama Yeren y fue seleccionado para el festival Shorts México, que es una colección de cortometrajes presentados en línea y en cines. Esto fue el año pasado. Yeren 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 Desde el inicio de mis recuerdos Oscilo entre el desprecio y la esperanza de ser amado Y en este caso, este corto mensaje se trata de un tema trágico y personal Y con la misma música se presentan las emociones que se van a desarrollar más al rato Incluso hay algunas técnicas que se utilizaron aquí como el cromatismo descendente Que desde hace tiempo ha significado para nosotros en Occidente Tristeza, a veces muerte, tragedia de alguna manera Para la preparación de esta ponencia Hice una pequeña encuesta con mis estudiantes actuales Pasados también entre algunos maestros Algunos que han participado dentro de esta experiencia educativa Con la pregunta si para ellos la música del cine es arte, artesina o ciencia Como mencioné al principio, no es mi intención de entrar en un debate filosófico sobre la estética Pero sí querían saber qué pensaban ellos Y realmente no hubo consenso sobre si para el cine es arte, artesanía o ciencia La mayoría opinaron que tiene aspectos del arte Como una expresión creativa personal Y también artesanía como una obra con fines principalmente prácticos Claro que esto no quiere decir que el arte no es funcional O que la artesanía no puede ser arte Unos pocos lo pensaron como una ciencia Pero más bien cuando mencionaron los aspectos De grabar, de editar, de masterizar Hay programas especiales para ejecutar esos trabajos Y sí, me parece que uno casi tiene que ser ingeniero de sonido Para realmente entenderlos y utilizarlos bien No obstante, hubo una perspectiva no mencionada por nadie explícitamente Pero indicada por casi todas las fuentes que he consultado Para esta experiencia y para mi propia investigación Y eso es lo psicológico En el momento de interpretar las necesidades musicales De un director o productor de una película Casi todos están de acuerdo que es muy difícil Si el director no tiene experiencia con la música Claro que tampoco es necesario Debe tenerlo realmente, o sea, no es su función Pero a veces es necesario ser intérprete de emociones Para entender específicamente qué es que quiere o necesita Un director para su película Entonces, en conclusión La composición musical para películas Tiene aspectos de un arte Y de una artesanía Si existe una ciencia es probablemente la psicología aplicada A la relación entre compositor y director-productor En esta experiencia educativa específicamente La importancia musical reside en las experiencias que adquieren los estudiantes A través de participar en una creación artística amplia en su alcance Es un proyecto realmente interdisciplinario Y también menciono que a veces les cuesta a los músicos Aceptar un papel secundario Porque siempre hago énfasis en el hecho de que Ya no están en control de todo Tienen que ceder sus necesidades personales a otra persona Especialmente el director y sus deseos Y su importancia social reside en la habilidad de pensar Más allá de la expresión personal Y requiere que hagan una conexión empática con un público imaginario Y comunicarse emocional e intelectualmente con él En términos personales Le provee la oportunidad a cada estudiante Más experiencias para su portafolio profesional Gracias Gracias Randal Qué interesante esto que nos cuentas De cómo se hace la contribución entre distintos medios artísticos En este caso el cinematográfico o audiovisual y el musical Y qué papel tienen los músicos en este trayecto Más la experiencia con tus alumnos Yo creo que va a haber varias dudas y comentarios Aquí en el foro Pues podemos empezar con esto Si alguien tiene algunas dudas o comentarios Veo que ya hay alguno aquí en el mismo chat Por parte de Carlos No sé si quisiera hacer su comentario de Viva Voz Tiene para hablar Hola Natalia Hola Randal A ver si no se corta Porque mi internet ha estado muy mal el día de hoy Espero que pueda hacerlo Pues yo lo que comentaba Randal Pues escuchándote Recordé la tesis de Luis Leán Rey Estudiante de la maestría en artes escénicas Que seguramente conoces Una tesis que además tuve la oportunidad La fortuna de dirigir Y que precisamente su trabajo era la música Pues para el hecho escénico Él hablaba del teatro Pero me parece que es muy similar para el cine Y yo lo que creo es que precisamente la música influye En el tipo de historias que se cuentan Es uno de los elementos fundamentales en la narrativa En el caso que nos mostró Luis Leandro en su tesis Quedaba muy claro Y en el cine también O sea, puedes cambiar el tono de una escena Si le cambias la música Y bueno, no tenía la pregunta escrita Pero la tengo en la cabeza y la voy a hacer Aprovechando que me abrieron el micrófono ¿Cómo es la relación? Si es que tú puedes contarnos un poco La relación de creación de música Entre el director y entre el músico ¿Cómo es que llegan a un punto de acuerdo Y decir, este es el elemento sonoro Que tenía que ser para contar esta historia? Bueno, gracias Sí, me acuerdo muy bien de Leandro Él incluso estuvo conmigo en este mismo curso Hace un año Participó en la musicalización de sus documentales También Este Sobre la relación de músico y director de películas Eso sí, hacen Escriben libros sobre eso, literalmente A veces sí puede ser muy, muy difícil Honestamente me sorprende Eso es nada más entre nosotros, ¿no? Porque me sorprende cuántos músicos O cuántos compositores De cine Se quejan de los directores Que realmente es muy complicado Y una historia que leí Fue que el director insistió Que le encanta el clarinete Y insistió que había un solo Que hubo un solo de clarinete En esta escena Entonces el compositor Lleva la información Se va hacia la pieza Regresa Y muestra la música Y el director dice Pues, ¿dónde está mi clarinete? Eso es lo que pedí Estaba ahí Resulta que No sabía que hubo un clarinete Estaba pensando en Oh boy Entonces Puede ser realmente Muy, muy complicado Claro que sí Hay muchos ejemplos De Músicos Que se llevan muy, muy bien Con los directores Un caso Muy famoso Es John Williams Con Este Steven Spielberg Ellos Llevan décadas Trabajando juntos Con todo tipo de proyectos Y O sea Star Wars es uno Claro Indiana Jones es otro Pero Realmente hay muchos otros Muchos, muchos otros Y en ese caso Lo que Dice John Williams Y Otros han mencionado Que La mejor relación Realmente es cuando El director Dice muy poco Que simplemente presenta Dice en términos muy generales Lo que quiere Y luego Deja que el compositor Haga lo que Quiere hacer Y luego Cuando ya El músico El compositor Puede presentar Su trabajo Entonces Ahí solamente Empieza El diálogo Más importante Porque el director Puede decir Sí o no O si quiere Otra dirección O algo así Sí Solo Nada más Si me permiten Natalia Quería traer a la memoria Una escena Bueno Una película Que es memorable Precisamente por la música Y es tiburón Es decir Donde la música Se convierte en el personaje Donde tiene Esta capacidad De evocarnos Al monstruo Al malo De la historia Y que Prácticamente no lo vemos A lo largo de la cinta Y digamos Son como Encuentros muy afortunados En casos como este Sí Y Steven Spielberg Dijo Muy claramente Muy específicamente Que el éxito De esa película Fue por John Williams Justo por la música Dijo que sin la música Era como una comedia O sea No No funcionaba Pero sí Y sí La música Realmente Es otro personaje En la película Que está ahí Contando La historia O a veces Presentando Una historia Contradictoria Dependiendo De la escena Dependiendo De las necesidades Pero sí Aunque sí Hay directores Que dicen Que no No quieren Música original En sus películas Igual Encuentran La manera De meter Música Para que forma Parte De la misma historia Qué interesante Todo esto Creo que La relación Entre un medio Y otro Es el que hace Realmente Que se pueda Contar esa narrativa De manera Única Y también Creo que En el caso De Azamad Que lo que nos Presenta El día De hoy También es En la relación Entre la geografía La mirada Urbanística Y Las expresiones Escultóricas Y pictóricas Que nos Cuentan Otra Narrativa De la ciudad En este caso De Xalapa En ese caso También quería Pues no sé Abrir el micrófono Si hay alguna pregunta Y en caso De que no Lanzarme A preguntarte Ah sí Mira Siri tiene una Y luego Seguimos con las otras preguntas Le dije que iba a venir La preguntona Este Bueno Yo tengo Preguntas Para los dos Pensando en que Estamos en el contexto Del espacio De averiguar Cuáles Los modos De difundir Y de dar a conocer Justamente Ciencias y artes Yo me pregunto Y te pregunto A Samad Cuando se construye Obra pública De escultura De murales Etcétera Y sé que hiciste Un recorrido Interesantísimo Y muy vasto A lo largo del tiempo Estamos hablando En gran Qué representaciones Hay ahí Sí la estética Pero también Estamos hablando De un tiempo Y o de tendencias Y modos políticos ¿No? De quién y cómo Establece ¿Por qué Sí un busto De Juárez? ¿Por qué Una plaza Lerdo Sobre el atrio De la iglesia? ¿Por qué Un parque Juárez Sobre el Convento? ¿No? Todo ese tipo De cosas Que son declaraciones De principio Durísimas ¿No? A fin de cuentas De todo El ser político Entonces eso Y la otra Que yo me pregunto Hace tiempo Y a lo mejor Aquí me apedrean Pero pues Se las hago Es ¿Es el muralismo Un arte vigente? Esas serían Y a Randall Más que en general De los procesos De la relación Que establecen Entre música Y cine Que de por sí Tiene muchas coyunturas Me interesa mucho más El trabajo Del taller De lo que está sucediendo En tu materia En el sentido De En tu experiencia educativa De cómo se establecen Las relaciones Con los proyectos Cómo llegan A ustedes O cómo llegan A ustedes A ellos Y cómo se hace El tramado De relaciones Porque Supongo que Parte de la materia No es únicamente Decirles Vayan y hagan música Sino Obviamente Si los momentos Lo dramático Tal Y lo que se está solicitando Pero también Aprender Toda esta relación Que estás describiendo aquí Gracias Bueno Contesto Tus preguntas O intentaré contestarlas ¿Por qué la implantación Del arte Es Digamos Tiene esa Cualidad O esa característica De ser Un arte Político Pues bueno Básicamente Lo que he encontrado A lo largo De Digamos La investigación Es que Todas estas piezas O la gran mayoría De piezas Que se insertan En el espacio público En Jalapa Y del estado De Veracruz Pues tienen Esa imposición Esa imposición Ideológica De los grupos De poder Principalmente Político Creo que Lo que no Creo que no se aborda O no No tratan De De ver Por Digamos Por las Cuestiones Sociales Sino Justamente Es construir Estas representaciones Estéticas O estas representaciones Visuales Que refuerzan Su ideología Entonces Su ideología Política En este caso Entonces Bueno Hace Tres años Cuatro años Y este Entonces Prácticamente En Jalapa Todas las piezas A excepción De dos o tres Tienen Esa carga Simbólica O Está detrás Esa 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 Cuando Digamos Surge la Universidad Veracruzana Pues Crea Otra Otra Corriente Estética En este caso Por ejemplo En la Escultura Pero sigue Teniendo Algunos Matices O Una Participación De una Ideología Política Entonces Bueno En ese Sentido Prácticamente Todas las Piezas Son Imposiciones Políticas Por eso Mi Investigación Trata Sobre Digamos Abarcar Estas Piezas Pero no Desde Como Reivindicar Su Discurso Estético Sino La Forma En Cómo Su Discurso Estético Se Construye A través De Estas Mitologías Y Esta Invención De La Historia Por parte De Los Poderes Hegemónicos No Solo Políticos Pero De Pregunta De Si El Muralismo Está Vigente Pues Así Como Tal Como El Movimiento Muralista Mexicano Pues Obviamente Ha Tenido Variantes Se Sigue Haciendo Pintura Mural Hay Algunos Representantes Todavía Que Sigue Haciendo Pintura A La Usanza De Los Digamos Antiguos Muralistas Pero Ha Cambiado Ahora Hay Muchas Muchas Corrientes Este Bueno Corrientes Muralistas Contemporáneas Que Bueno Argumentan O Las Quieren Hacer Ver Como Pintura Mural Sigue La Tradición De La Pintura Mural Pero Pues Ha Cambiado En Su Contexto Estético En Sus Discursos En Sus Narrativas Entonces Desde Mi Punto De Vista Bueno Ya No Hay Pintura Mural Salvo Uno O Dos Representantes Que Todavía La Siguen Haciendo Y Que Trabajan Exclusivamente Para Para Pues Para El Estado Para Y Siguen Digamos Reproduciendo Estos Estos Cánones Estéticos E Ideológicos Y Modos De Proceder Muchas Gracias Puedo Preguntar Si Va a Contestar Randa Luego Tiene La Mano Alzada Claudia Morales Y Luego Tu Tu El Car Es Muy Rapidito Porque Cómo Llegan Los Proyectos A Los Estudiantes Principalmente Por Mí Con Mucho Tiempo De Muchos Meses De Anticipación Yo Busco Me Pongo En Contacto Con Personas Que Creo Que Podrán Tener Un Proyecto En Que Podrán Trabajar Por Ejemplo Hay Varias Escuelas De Cine Que No Tienen Maestros De Música Entonces No Tienen La Manera Si Los Estudiantes De Esas Escuelas No Tienen Músicos A La Mano Entonces Muchas Veces Usan Música Ya Que Ya Existe Que Luego Les Quieren Distribuir Comercialmente O Públicamente Porque Tienen Que Pagar Derechos Entonces Eso Fue Una Manera Y Poco A Poco Hay Otras Escuelas Otras Personas Otros Directores Que Han Oído De Este Proyecto Y Por Ejemplo En El Caso De Teatro Fue Un Maestro De Teatro Que Me Buscó A Mí Específicamente Para Que Mis Estudiantes Podrán Musicalizar Su Video Pero Yo Si Trabajo Como Productor Musical Gracias Randall Adelante Claudia Bueno Bueno Creo Que Mi Cámara Está Un Poco Mala Pero Ya Me Dejó Pues Buenas Tardes A Todos Si Ha Sido Un Gusto Oír Los A Los Dos Aparte De Lo Que Nos Han Comunicado Con Palabras Lo Que Nos Han Comunicado Con Imágenes Y Con Música Gracias Y Bueno Tengo Una Pregunta Para Samad De Algo Que Me Que Me Preocupa Mucho Este En Lo Particular Es Ver Como Cada Vez En La Ciudad Las Esculturas Están Pues Sufriendo Maltrato Alteraciones Este Algunas De Repente Pues Han Hasta Desaparecido Entonces Este Pues Yo Quisiera Saber Que Nos Hablara Un Poco De De Cómo Se Les Está Dando Este Pues Este Desde El Mantenimiento Hasta Ocuparse De Ellas Si Es Que Este Alguien Se Ocupa De Ellas Porque A veces Pareciera Que Están Completamente Abandonadas Sobre Todo Algunas Algunas Piezas Escultóricas No Este Que Se Van Perdiendo Y La Otra La Otra Petición Es Que Nos Hablara Un Poco De Todos Como Los Que Él Hizo De Este Registro De Estas Piezas Y Un Poquito De Cómo Lo Hizo De Su Importancia Y De Cómo Él Hizo Este Registro Si Sería Todo Muy Bien Si En Cuanto Bueno Justamente La Intención De Hacer Esta Investigación Surge A Partir De Los Robos De Piezas Especialmente Bustos De Bronce Y Algunas Esculturas Algunas Estatuas Alrededor Del Año 2007 2008 Más O Menos Se Dio Un Pues Ese Fenómeno De Robo De Piezas Particularmente De Bronces Y Ubicados En Vías De Comunicación En Algunos Parques Es decir En Espacios Públicos Abiertos Entonces Bueno De Por Asomarme A ver Qué estaba Pasando Con este Fenómeno Y Empezar A buscar Información La cual Es muy Está muy Reducida Hay muy poca Información Al respecto Hay algunos Autores Como Alberto Beltrán O Pompilio Aguilar Incluso Melchó Peredo Recientemente Que han Publicado Algunos Algunos De Piezas Pero Bueno Se abocan A un Cierto Número Los Registros De Beltrán Y De Pompilio Aguilar Pues Son De Los Anos 80 90 Entonces Bueno Están Bastante Desactualizados Entonces Bueno Mi interés Surge A partir De Ese Momento Y Lo Que Me He Dando Cuenta Hasta La Fecha Es Justamente Lo Que Mencionas No No Hay Un Cuidado De Este Tipo Bienes Artísticos Aunque Estén A cargo De Ayuntamiento Del Gobierno Estatal O De La Universidad Etc Realmente No Hay Un Cuidado De Estos Bienes Artísticos Recientemente La Universidad Ha Estado Repintando Algunos Morales Tiene Un Proyecto Que Ha Repintado Algunos Morales En Sus Edificios Y Pero Digamos Que Es Lo Más Nuevo Que Se Ha Hecho Pro De Cuidarnos Pero Generalmente Lo Que Está En Espacio Público Abierto Está En Completamente Abandono Y Está Ahora Si A Que La Soledad A Que La Gente Lo Cuide No Se inserta El Gobierno Los Gobiernos Digamos Encargan Las Piezas Promueven Las Piezas Las Pagan Pero Llega Hasta Ahí Las Implantan En El Espacio Público Y Se Desentienden Totalmente De Ellos A pesar De Que Hay Una Legislación Que Los Obliga A Darles Un Cuidado Y A Darles Difusión Y A Mantenerlas A Preservarlas Entonces Realmente No Hay No Hay Un Cuidado De Estas Piezas En Términos Generales Y Por ello Bueno Son Continuamente Pues Vandalizadas Incluso Robadas A Lo Largo De La Investigación He Registrado Cómo Cómo Se Han Perdido Piezas Incluso Los Mismos Ayuntamientos O El Gobierno O La Misma Institución Borra Una Pieza Que Gobierno Anterior La Administración Anterior Implantada Y Llega Él Y Se La Borra Porque Dice Que No Cumple Con Su Forma De Pensamiento Entonces Bueno Es Es Un Fenómeno Que Si Hay Que Hay Que Prestarle Cierta Atención Para Justamente Para Preservar Estas Este Legado Artístico Y Por Otra Parte Pues Al Tratarse Como Lo Mencionaba Al Tratarse De Imposiciones De Principalmente Al Grupo De Poder Político A La Ideología Política Pues Yo Creo Que Actualmente Hay Un Rechazo A Ese Tipo De Ideología Y Y Refleja Pues Vandalizando Estas Obras Por Otra Parte Y Bueno De Ahí Es Creo Que Es Importante Si Tener Un Registro De Catalogar Estas Piezas Y De Hacer Un Registro Llevar Un Un Pues El Registro Continuo ¿No? Porque Como Como Les Comenté Pues Va Cambiando Esas Formas De Implantar O Esas Tendencias O Esos Cáneres Estéticos Que Las Instituciones Quieren Implantar Entonces Van Cambiando Con El Tiempo ¿No? Entonces Bueno Es Importante Desde Mi Punto De Vista Si Tener Este Registro Y Catalogar Estas Estas Piezas Artísticas Por Lo Menos Por Si Se Borran Por Si Se La Roban Por Cualquier Otra razón Pues Queda Un Testimonio Escrito O Visual De Que Alguna Vez Existieron ¿No? Cierto Muy Importante Elka Adelante Bueno Después De Estas Respuestas Ya Poco Me Queda Para Añadir Se Hablaba Del Muralismo Yo Creo Que El Muralismo Está Muy Acotado En Su Tiempo Y En Su Ideología Porque Se Pintaba Sobre Los Muros Desde Desde La Antigüedad Y Se Sigue Pintando Sobre Los Muros Pero Ya Son Otro Tipo De Leyendas Urbanas Y De Actitudes Más Rebeldes No Las Digamos Sumisas O Ideológicamente Correctas Es 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 Eso En Esta Parte Siento Que El Arte Mural Se Libera De Ese Control Ideológico Pero Pues Como También Se Ha Dicho Por Otra Parte Lo Que Hace La Sociedad Descontenta O O Está Dejando Dejando Salir Su Furia Contra Las Los Objetos De Arte A veces Insustituibles Como En En El Medio Oriente ¿Verdad? Es decir Eso No 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 De que Caiga La Estatua De Hussein Sino De que Caen Los Edificios Históricos Los Edificios Que Nos Hablan De Nuestra Historia Como Cultura Y Humanidad Entonces Si Vamos A Estar Siempre Expuestos A Estas Pérdidas Por Cuestiones De Robos Es decir De Hurtos Económicos O Por Estas Furias Que Son Ideología Contra Ideología O Ideología Contra Pues Esas Necesidades Económicas Que Convierten Una Estatua De Bronce En Un Material Para Hacer Cualquier Otra Cosa Y Pues Agradezco También A los Dos Ponentes Respecto A Randall Y Justamente Por La Tesis Con La Que Estuvimos Tan Cerca Carlos Y Yo Como Director Y Yo Como Lectora Y Que En Verdad Pues Nos Ha Acercado Mucho Entre Los Temas De La Música Y El Teatro Es decir Y La Digamos Expresión A Través De Un Una Historia Contada De Una X Manera ¿Verdad? Porque Puede ser Incluso Como Lo Vimos A Través De Dibujos Animados Quería Preguntarte Randall Si Los Estudiantes Utilizan Solamente La Música Instrumental O Trabajan También Con La Música Concreta Con Efectos De Intervención De Sonidos Ajenos A Los Instrumentos O A La Deformación De De Lo Del Sonido Instrumental En Este Solamente Esto Muchas Gracias Bueno Hasta Ahorita Y Hay que Recordar Que Solamente Hemos Tenido 5 5 Proyectos En Total Por Ahí 5 O 6 Porque Empecé Con Este Seminario Hace 3 Años Entonces No Hemos Tenido Tantos Proyectos Y Hasta Ahorita Si Me Acuerdo Bien Todos Han Decidido Utilizar Instrumentos Normales Por Decirlo Así Claro Que Con La Pandemia Pues Tampoco Han Podido Utilizar Músicos En Vivo Algunos Escriben Su Música A través De Programas De Notación Como Sibelius Y Luego Sibelius Esos Programas Pueden Tener Sus Propios Sonidos Creados Electrónicamente O Hay Librerías Que También Se Pueden Usar Con Esos Programas Hay Otros Que Son Programas Especialmente Para Grabar Y Se Puede Usar Algunas Lo Que Se Pads Para Crear Esos Sonidos Electrónicos También Pero Hasta La Fecha Que Me Acuerdo Ninguno Ha Decidido Utilizar Esos Sonidos Electrónicos Si Tal vez Por estar En el Medio De Los Músicos Y Por Tradición Pues Simplemente Preguntaba Como Una Opción Que Puedan Considerar En Algún Trabajo No Yo Si Presento Esa Opción A Ellos Siempre Al Principio Siempre Les Digo Bueno Les Digo Que No Quiero Una Partitura Sino Una Grabación Pero Si Lo Pueden Hacer A través De Sibelius Finale Esos Programas Para Escribir Música O Pueden Hacerlo A través De Otros Programas Para Grabar Por ejemplo Reaper Appleton Pro Tools Y Incorporar Los sonidos Que También Se puede Utilizar Ahí Yo Siempre Presento Esa Posibilidad Pero Realmente Son Ellos A lo Mejor Si Por Ser Músicos De Formación Como Decirlo De Conservatorio Casi Piensen Más Así Pero También Los Proyectos Que Nos Han Llegado No No Se Si Hablemente Han Prestado Para Eso Ese Que Están Haciendo Ahorita Para El Facultad De Teatro Me Parece Que Si Podrán Funcionar Bastante Bien Muchas Gracias Gracias Elka Por La Pregunta Gracias Randall Más Preguntas Que Hubiera Aquí En La Sesión Ah Sí Aquí Está Jess Adelante Gracias Muy buenas Noches Bueno Estuve Muy Atento Sobre Todo A La Ponencia De Randall Yo Trabajo Ahora Estoy Adscrito A La Licenciatura En Estudios Cinematográficos De La Universidad Autónoma Del Estado De México Y Es Muy Curioso Porque La Manera En Que Uno Se Relaciona Con Los Músicos Pues Sí Es Muy Muy Variada Habitualmente Siempre Se Tiene La Cuestión De Que Es Departamental Y Por ello También El Problema De Que No Sea Un Arte Procesual Como Se Podría Pensar En El Caso Del Cine Sino Más Bien Es Un Arte Departamental Porque Está El Departamento De Producción Está El Departamento De Música Y Así Es Como Se Organiza En Gran Medida Es La Organización Muy Departamental izada Y En Ese Sentido Si Es Difícil Que Puedan Trabajar De Una Manera En 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 Algo De Escénico Hay Un Momento En Que Es Totalmente Escénico El Cine Cuando Se Está Haciendo El Trazo Y El Rodaje En Sí Mismo Donde Quiero Llegar Es Precisamente Al Asunto Que Ahorita Se Tocaba El Caso de Williams Y de Spielberg Que Si Efectivamente Son Casos Icónicos Son Momentos En Donde Se Deja Una Huella Hay Una Marca Muy Específica De La Música Hay Un Life Motive Que Se Sigue Pero Curiosamente Hay Directores Como Es El Caso De Christopher Nolan En El Cual Si Bien Ha Trabajado También Con Un Compositor Que Se Está Mencionando Mucho Que Es Precisamente Hans Simar Curiosamente Si Hay Muchas Películas Donde Hans Simar Intenta Repetir Y Tener Un Life Motive Para Cada Película Dado Una Factura Propia La Conocemos Cada Serie De Batman No No Sé Pero Hay Algo Muy Particular Que Sucedió En Las Películas Por Ejemplo De Tene Donde Nolan Ya No Vuelve A Trabajar Con Simar Sin Ahora Manda Llamar Un Nuevo Compositor Que Es Ludwig Goranson Y Con Él Empieza A Trabajar De Una Man Muy Distinta Yo Les Invito Mucho A Que Vean Los Extras De Tenet Porque Incluso Nolan Solicita Al Compositor De Que Esté En El Rodaje Y Que Incluso En El Rodaje Ya Tenga Adelantos De La Música Para Que Los Actores En Ese Momento Escuchen Un Poco De La Música Y Sepan Cómo Va A Estar Musicalizada Ya Pide Un Algo Que Ser Imposible Con Hans Simar Puesto Que Él Si Se Piensa Que Pues Tiene Toda La Partitura Y Bueno Ya Después Viene La Integración Hay Un Acuerdo De Cierto Tipo De Música Para Ciertas Ambientaciones Pero Aquí Es Un Caso Muy Diferente En El Caso De Tenet Donde El Compositor Da Avances Y Avances Durante El Rodaje Para Que Los Actores Entren En Atmosfera Entonces Ahí Si Hay Como Casos Muy Distintos Y También Está El Caso De La Película De Ad Astra Donde Max Richter Como Compositor Principal Y Que Bueno También El Director Este Menciona Mucho La Cuestión De Que No Quería Una Película Con Música Clásica Porque Ya Estaba Odisea Del Espacio Ya Había Muchísimas Películas Que Tenían Ciertas Facturas Y Estaban Relacionadas Con Cierta Tipo De Composición Escuchamos De Todo Música De Todo Tipo Electrónica Clásica Y Pues También Es un Poco Entrar En Conexión Con Con Los Músicos Para Precisamente Escuchar Y Componer En Su Momento Digo Ese es Un Buen Ejemplo El De Tenet Yo No Sé Si El Caso De Hans Cima Continúe Acabo De Ver La Película De Duna Y Este No Es La Que La Composición Que Hizo Para No Hay Tiempo Para Morir Creo Que Es Un Gran Trabajo El De No Hay Tiempo Para Morir Pero Ahora En Duna No Le Veo La Misma Factura Cima Quizá Tenga Mucho Trabajo Ahora Pero Si Hay Diferentes Maneras Como Se Relaciona Y Como Se Crea La Música Para Si Es Es Una Comentario Nada Más No Si En Parte Por Eso Me Gusta Y Ose Cada Compositor Tiene Su Manera De Trabajar Y Esa Dinámica Entre Compositor Y Director Pues Es Su Propio Universo También Y Otra Cosa Que Me Gusta Mucho De Esta Arte Es Que Permite Cualquier Estilo Ose Hay Oportunidades Para Cualquier Estilo Y Como Dijo Uno De Nuestros Invitados Especiales En Una Plática Este Cualquier Música Tiene O Su Posibilidad De Ser Parte De Una Escena Nada Más Tiene Que Ose Cualquier Música Está Buscando Su Escena En Que Puede Participar Eso Es Entra En Post Producción Ose Es Uno De Los Últimos Elementos Que Se Agrega Pero Si El Músico Está De Cuerdo Y El Director También Pues Pueden Empezar Desde Antes Incluso Hay Ejemplos De Es La Música Que Viene Primero Y La Película Se Basa En Ella Ahorita No Me Recuerdo De Ningún Ejemplo Pero Yo Sé Que Si Hay casos Yo Creo Queremos Continuar Dialogando Sobre Esto Porque Son Temas Que Nos Dan Para Para Seguir Conversando Sin Empezar Se Nos Acaba El Tiempo Les Agradecemos Mucho Por Estar Aquí El Día De Hoy En La Novena Mesa Del Noveno Coloquio De Investigación En La Onceava Mesa Del Noveno Coloquio De Investigación Arten La Ciencia De Comunicar Las Artes El Arte De Comunicar La Ciencia Agradecemos Mucho Al Centro De Estudios Creación Y Documentación De Las Artes Los Organizadores De Este Coloquio Y Para Anunciar Las Mesas Del Día De Mañana Si Atsiri Nos Puede Dar El favor Claro Mañana También Hay Trabajo Pero Está Muy Sabroso Así Es Que Vénganse Con El Cafecito Y En 10 De La Mañana Una Mesa Sobre Creatividad Y Ciencia En La Generación Del Conocimiento General Digo Musical Con Tres Músicos Que Nos Van A Dar Diferentes Perspectivas Y Después A Las Once Conferencia Magistral Con Gilberto Esparza Artista Plástico Quien Nos Va A Hablar De Su Proyecto Corálisis Que Viene Con Modos De Abordajes Bien Interesantes Muy Diferentes Así es Que Los Esperamos Primero A Las 10 De La Mañana 11 45 Y Mañana Terminamos A La 1 Así Es Que Les Agradecemos Mucho Pues Con Eso Nos Despedimos Muchas Gracias Por Estar Aquí Muchas Gracias A Los Ponentes Gracias Disfruten Váyanse A ver Una Buena Película Bien Musicalizada Bueno Hasta Mañana Hasta Mañana Gracias Gracias Hasta Mañana Gracias.